Señor, hoy te pedimos que nos hables por tu palabra, que es verdad, que es vida, que transforma los corazones, Señor. Hoy en una actitud de fe recibimos todo lo bueno que tenés para nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, todo espino, toda piedra, toda poca profundidad y toda ave del cielo que venga a quitarnos lo que tú tienes para nuestra vida, sea rechazado en el nombre de Jesús. Señor, hoy en una actitud de fe declaramos que somos buena tierra para recibir tu palabra en el nombre de Cristo Jesús, el Señor. Amén y Amén. ¿Te parece que das un aplauso fuerte al Señor? Aleluya. Le puse por título a este mensaje, ¿por qué llevas esa carga? Génesis capítulo 22, versículo número 6. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Génesis capítulo 22, versículo número 6. Le animo a que tome nota y después usted en su casa revisa la palabra y va a ser bendecido nuevamente y es tan lindo ser confrontado con la palabra. Dice así, Génesis 22, 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Este capítulo, perdón, este versículo, nos cuenta un poquito acerca del camino que recorrió Abraham y su hijo Isaac. En ese recorrido que tenían que ir para cumplir lo que Dios le había pedido, que era el sacrificio. Y la leña se puso sobre los hombros de Isaac. Isaac tenía que llevar la carga. Esta historia nos habla y nos cuenta gritos acerca de Jesucristo. Todo es muy simbólico y todo habla del Señor Jesús. Así como el Señor llevó el madero sobre sí, Isaac llevó la carga. Yo quiero hablarte un poco de eso, acerca de las cargas. Porque forma parte de nuestro lenguaje. Ya sea el lenguaje que decimos, vos me estás cargando a mí, o que nos gusta por ahí charlar a alguien, a un ser querido, por el fútbol, por esto. Te está cargando. Y tanto también cuando uno está cargado por presiones y por cosas y lleva una presión sobre sí mismo. Nosotros en el lenguaje evangélico decimos llevar la carga. Para referirnos como una asignación que recibimos de parte de Dios. El que tiene un llamado para las misiones seguramente ha usado la expresión, siento la carga por tal o cual lugar. Usted seguramente ha escuchado a alguien que ha dicho, siento la carga de orar por. Y las cargas fueron parte de nuestra vida. Y a Isaac, su papá, el padre, le pone una carga encima. El hijo soporta también una promesa. Llevar una promesa también implica una carga. Una herencia también implica una carga. Si no hay carga, no hay herencia. Y sin herencia, no hay carga. Todos llevamos una carga en la vida. Todos y cada uno de nosotros llevamos una carga. Léelo en tu casa, Gálatas capítulo 6, versículo número 5. Dice que cada uno tiene que llevar su carga. El versículo anterior nos habla acerca de no compararse con los demás. Que cada uno tiene una carga para llevar. O sea, todos y cada uno de nosotros llevamos algún tipo de carga sobre nuestra vida. Pero no todas las cargas han sido colocadas por el padre. Hay cargas que tienen que ver con la manipulación, con ataduras espirituales, con presiones, las consecuencias de errores del ayer. La palabra del Señor fue escrita durante varios siglos. Pero la forma de transporte de la carga fue casi la misma siempre. La carga se llevaba sobre los hombros. Y en la Biblia habla sobre esclavitud. Por ejemplo, es llevar una carga. Cuando lo llevaron, por ejemplo, al pueblo de Dios en cautividad, algunos lo llevaban con un yugo. Y estaba muy presente en la imagen de la gente el buey llevando un yugo que tiraba de una carga. La carga del labrador que iba abriendo la tierra. La carga tenía que ser balanceada. Jamás se debía colocar una mayor carga a la que el animal pudiera soportar. La palabra dice que Dios es fiel y Él nunca nos da una carga que no podamos llevar. Jamás Dios te va a dar una carga. Si estás pasando por una situación difícil, Dios también te dará la salida. Es más, era un mandato. Es un mandato bíblico. Todavía que si uno pasaba por un lugar donde estaba el burro de alguien que uno no quería, vuelvo a crear la palabra, y veía que el animalito estaba apretado por la carga, debía ayudarlo. Era un mandato. Pero hay cargas que nos parecen imposibles soportar. Números capítulo 11, versículo número 11. El Señor está escuchando los reclamos de Moisés. Y Moisés le dice literalmente al Señor, ¿por qué me hiciste mal? ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia en tus ojos? Que has puesto la carga de esta gente, de este pueblo sobre mí. Versículo 14 dice, yo solo no puedo soportar a este pueblo, mes, demasiada la carga. Yo pedí que todos acá levantemos la mano para que nadie se sienta mal. Yo quiero decirte, si tenés una carga muy pesada, que te parece imposible, no te la ha puesto el Padre. Y en el nombre de Jesús, hoy clamamos que venga la fuerza del Espíritu Santo para tráete libertad, para tráete bendición. En el nombre de Jesús, que venga la fuerza del Señor, llegarás a destino en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hay diferentes cargas. Job, se sentía que él era una carga para sí mismo. Job 7.20. El problema es sentirnos solos cuando llevamos una carga sobre nosotros porque no estás diseñado para llevar cargas solos. No estamos diseñados para llevar cargas solos. A veces cuando creemos que llevamos cargas solos, pienso en un papá que tiene que hacer frente a algún desafío, a una mamá. Alguien que convive y lleva un peso sobre sí, que cree que lo lleva solo, muchas veces lo termina apoyando en la gente que lo rodea. De manera involuntaria, la mayoría de las veces. Porque la presión se traslada. Hay familias que están bajo una carga por un familiar. Y sin querer dar golpes bajos, pero a veces la carga del problema de alguien que queremos. Una adicción, problemas, depresión. No estamos hechos para llevar cargas solos. El apóstol Pablo, en segundo de Corintios, nos dice que no debemos unirnos en un yugo desigual. Esto también está tomado de una ley de Moisés. Que no se podía poner a un burrito a arar junto a un buey. Porque tenían diferente tamaño, tenían diferente fuerza, tenían diferente, estaban hechos diferentes de esta manera. El apóstol Pablo dice que no debemos unirnos en un yugo desigual. Yo te quiero preguntar, ¿qué presión estamos poniendo o estás poniendo? ¿Y qué presión te estás dejando poner? Yo creo que le ande tu mano al cielo. No todos tenemos el mismo nivel de revelación. No tenemos todos la misma fuerza. Y no todos tenemos la misma luz. ¿Qué expectativas estás poniendo equivocadas? ¿Apoyando la carga en alguien que no está preparado para recibirlo? ¿O qué cargas estás dejando que te pongan e impongan sobre vos? La carga se lleva y también se sobrelleva. La palabra del Señor dice que el Señor sobrelleva nuestras cargas. ¿Sabe una cosa? Sobrellevar no es lo mismo que llevar. Sobrellevar es ayudar a alguien a llevar su carga. Si te sentís que estás llevando una carga solo, quiero decirte que el Señor te espera. Que al justo levantará. Dice el Salmo, echa tu carga sobre el Señor y Él te sustentará. Porque no dejará para siempre abatido al justo. Yo sé que la carga puede ser mucha. Y me imagino bajo la presión de la carga. No vas a caer. El Señor te va a levantar. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe una cosa? No podemos vivir siendo arrastrado por la carga de alguien más. No se puede vivir siendo arrastrado. Ni tampoco se puede vivir arrastrando a alguien más. Hablando de las cargas. Un sistema de vida hoy. En Éxodo, en el capítulo número 1, versículo número 11, nos cuenta que Faraón molestaba a su pueblo con cargas muy pesadas. Y bajo la carga, mientras construían literalmente ciudades, el sistema lo premía. Le ponía cargas. Y Jesús, en Mateo capítulo 23, 10, dice que se le ponen cargas muy pesadas a la gente. Yo necesito de fe que lo que levantes tu mano al cielo. Que toda carga que te ha sido puesto, todo lo que no viene de Dios, que está cargando tu corazón con malos pensamientos, con problemas en la familia, todo lo que te impone el sistema, todo lo que te impone Faraón, para desviarte de tu propósito. Hoy en el nombre de Jesús vengo a la libertad del Espíritu Santo. Porque, ¿sabe una cosa? La carga no fue hecha para que llevemos solo. La carga la sobrelleva el Señor, bendito sea su nombre. Mateo capítulo 20, 12, cuenta, hay un reclamo ahí. Vos escuchás la historia de los obreros a la última hora, creo que la conocen todos. Unos obreros van a una plaza esperando que alguien venga y los contrata. Y viene ese alguien y contrata a unos a primera hora. Y con el paso de la hora va volviendo y va buscando más gente. Hasta que hay unos que trabajan una hora. Al final del día, cuando le pagan, le pagan a todo lo mismo. Y literalmente el 12, dicen los que estuvieron trabajando al principio, ¿por qué si nosotros llevamos más carga, no tenemos igual recompensa? No sé si sentí la injusticia de llevar una carga que no se te valora. Y yo quiero volver a la palabra de Jesús. Porque Jesús hoy nos invita a cambiar de carga. En este ejemplo que tenemos del buey, el buey llevaba un yugo sobre sí. Y Jesús diciendo, lea a los religiosos, ustedes ponen cargas. Cargas que no están balanceadas, cargas que son pesadas, cargas que agobian. Y Jesús dice lo siguiente en Mateo 11, 28 al 30. Vengan a mí los que están trabajados y cargados. Que yo les haré descansar. Yo creo que el antes humano es cielo, una actitud de fe. Hay un tiempo de descanso, hay un tiempo de retribución, hay un tiempo del Espíritu Santo. Como dijo el apóstol de la casa, que sopla el Espíritu Santo y trae descanso. Hay un tiempo que ha sido de lucha, hay un tiempo que ha sido de presión. Hay cargas que quizás estás soportando. Pero el Señor te dice, vení, dejá tu carga y tomá la mía. La carga del Señor nunca te va a agobiar. Puede ser que sea un peso, puede ser que te haga apretar los dientes, puede ser que te haga trabajar, transpirar. Pero nunca te va a oprimir. Dije Jesús, lleven mi yugo. O sea, hay un yugo para llevar. Hay una presión que todos debemos llevar. Pero no es una presión de agobio. No es una presión de la manipulación. No es una presión de la desesperanza. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Quiero pedir que pasen los músicos, por favor. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él me puede decir, Señor, creo en todo lo que dice la palabra, pero me está costando esto. ¿Cree que el yugo es fácil? Me está costando creer que la carga es ligera. ¿Y sabe lo que está diciendo Jesús? El yugo que yo tengo está perfectamente diseñado para tu vida. No es un yugo que te oprime. No es un yugo que te hace mal. No es un yugo que te arrastra, ni que vos tenés que arrastrar. Está hecho para tu vida. Yo que levantes tu mano al cielo. Es un yugo que te potencia. Es un yugo que te da una asignación. Es un yugo que te da una visión en tu vida. Es un yugo que es fácil de llevar porque está diseñado para tu vida. Hay una carga para tu familia que no es la carga que te está poniendo el sistema. Que no es la que te pone el enemigo. No es el miedo, no es el temor. Hoy con una actitud de fe, yo te estoy hablando de que hay una carga. Pero también tengo que decirte que tendrás victoria en el nombre de Jesús. Mirá, yo te empecé hablando de que a Isaac, el hijo, el padre le puso una carga. Pero ante la pregunta del hijo, de qué pasará, que no había víctima, que quién iba a ser crucificado o ofrendado. El padre le dijo, yo me voy a proveer. El padre proveerá, el Señor se proveerá. ¿Sabes una cosa? Es pesada la carga. Jesús en su camino a la cruz del Calvario tuvo que tener la ayuda de un hombre, un peregrino del norte de África, llamado Simón de Sirene. Él le ayudó a llevar la carga al Señor. Pero ¿sabe una cosa? El Señor llegó. Y quiero soltar esta palabra sobre tu vida. Que vas a llegar en el nombre de Jesús. Y que vendrá ayuda del cielo. Vendrá la potencia del Espíritu Santo. Que el Padre va a proveer. Que el Padre va a proveer. Va a proveer porque la carga que Él te pone, el mayor interesado es Él. Tu carga es tu familia. Dios te dio esa carga. Tu carga es servirle. Dios te dio esa carga. Tu carga es un sueño en Dios. Dios te dio esa carga. Y Dios se proveerá. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, aleluya. Como a Isaac, el Padre te pone una carga. Pero Él provee el Cordero. Que te pongas de pie. Que levantes tu mano al cielo. Tomá la carga que Dios te ha dado y dejá las otras. Yo sé que cuesta. ¿Quién quiere entregar lo que le costó sacrificio? Pero la carga es liviana. ¿Qué te pesa más lo que te hicieron? O la marca que te quedó de lo que te hicieron, por ejemplo. Jesús hablando acerca de tomar la mano en el arado. De llevar esa carga. Decía que no se puede mirar para atrás. Mirá hacia adelante en el nombre de Jesús. No tengas duda. Porque si miramos para atrás, nos sale torcido el surco. Vamos a mirar adelante. La vista siempre en Jesús. Despojándonos de toda carga en palabra del apóstol. Y cuando comenzamos la historia de la iglesia Cita con la Vida en el barrio de Arguello. Había un versículo. Que era la escenografía que tenía la plataforma. Que están las palabras escritas de Isaías 10, versículo 27. Y quiero que lo tomes para tu vida. Es palabra del Señor y dice lo siguiente. Acontecerá en aquel tiempo. Yo creo que creas que este es el tiempo que acontece de parte de Dios. Que este es el tiempo. Que este es el tiempo. Que este es el tiempo de Dios para tu familia. Que este es el tiempo de Dios de la visitación para tu vida. En el nombre de Jesús. Que su carga será quitada de tu hombro. Va a ser quitada la carga de la opresión. La carga de Faraón. La carga del miedo. La carga sobre el futuro. La carga incorrecta que sentí sobre la familia. Tené fe. Que tus hijos son de Dios. Que tu familia es de Dios. En el nombre de Jesús. El yugo va a ser descargado de tus hombros. En la labranza como se hacía. El yugo. Descansaba sobre el lomo del animal. Sobre la cerviz donde tiene el grasa. Donde tiene cebo. Si vos lo lees en la versión NBI. Vas a ver que dice. A causa de la gordura. ¿Sabes por qué? Porque el animal iba trabajando. Bajo los rayos del sol. Y arrastraba la carga. Y a medida que hacía fuerza. A medida que trabajaba. El aceite. El cebo. Empezaba a fluir. Empezaba a impregnarse el yugo. Hoy en el nombre de Jesús. Declaramos. Ha estado trabajando. Bajo la presión. Bajo la lucha. Hay distintas cargas que se te han dado. Diferentes cargas que ha llevado. En este tiempo. Quizá hoy sea la primera vez que venís a la iglesia. O quizá venís hace años. Y sabes de lo que te hablo. Es llevar una carga. Una presión sobre tu vida. Borra maya. Cállala la quie. Y vos vas trabajando. Y el aceite va fluyendo. Va fluyendo. Y va impregnando el yugo. Y la palabra es. Que el yugo. Se pudre. A causa. De la unción. El yugo se pudre. A causa de la unción. No es algo que pasa de un día para otro. Es un proceso. Es una unción. Acumulativa. Yo quiero que levantes tu mano al cielo. Y le creas al Señor. Por una visitación del Espíritu Santo. Que viene. Para romper toda carga. Que el enemigo te ha puesto. Toda presión. Fluye el Espíritu Santo. Fluye la unción. Empieza a fluir. Lo que creía que te estaba oprimiendo. Está sacando la unción. Dentro tuyo. Iglesia cita con la vida. Vamos a creerle a Dios. Este es el tiempo. En que la carga es quitada. Señor. Te entregamos nuestra carga. Te entregamos lo que nos oprime. Te entregamos nuestras preocupaciones. Señor. No queremos mirar atrás. Miramos adelante. Que fluya tu unción. En el nombre de Jesús. Pastor Carlos. Orra maya. Calla la alanquía. Espíritu Santo. Levante su mano. Adore a Dios. En el nombre de Jesús.